Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alineación del Toluca VS. Cruz Azul. El probable resultado de la jornada 17 del clausura 2-0-2-4. El sábado 27 de abril a las 7 horas del centro de México se disputará uno de los juegos más interesantes de la jornada 17 del clausura 2024. Mientras que Toluca pretende quedarse con la victoria para quedarse con el primer puesto de la fase regular, Cruz Azul quiere asegurarse un lugar en la liguilla de manera directa. Por lo tanto, hay mucha expectativa alrededor de este juego en donde ambos equipos necesitan la victoria. Últimos antecedentes entre Toluca y Cruz Azul teniendo en cuenta los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, hay una leve ventaja para Toluca. Los Diablos Rojos registran tres victorias y solo dos derrotas enfrentándose a Cruz Azul. Además, el conjunto de Renato Paiva solo obtuvo triunfo jugando en el estadio Nemesio Díez. ¿Cómo llegan al partido Toluca y Cruz Azul? El conjunto dirigido por Martina Anselmi viene de un empate bastante polémico frente a Atlas por 2-2. Aunque la máquina tuvo un rendimiento irregular, el resultado estuvo muy condicionado por los fallos arbitrales. Por su parte, el cuadro comandado por Renato Paiva realizó una goleada histórica por 5-1 contra Atlético San Luis. Considerando la actualidad de ambos conjuntos, el pronóstico va a favor de un Cruz Azul que se tomará muy en serio este juego. Si bien es cierto que pueden pelear por el liderazgo en caso de ganar, también pueden caer hasta el play-in en caso de perder. Por lo tanto, para no estar mirando otros resultados, el cuadro cementero quiere llevarse los tres puntos para asegurarse su pase a los cuartos de final de la Liga MX. Las posibles alineaciones del Toluca UBS. Cruz Azul. Toluca, Thiago Boulpi, Carlos Orrantía, Juan Escobar, Andrés Pereira, Rayan García, Claudio Baeza, Tomás Belmonte, Juan Domínguez, Jesús Angulo, Sean Meneses, Alexis Vega. Cruz Azul. Kevin Nier, Ignacio Rivero, Willardita, Carlos Salcedo, Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Lorenzo Farabeschi, Carlos Rodríguez, Alexis Gutiérrez, Uriel Antuna, Rodolfo Routoundi. Previo a enfrentarse dentro del terreno del juego. Uriel Antuna habló de lo que significará medirse ante su excompañero, a quien le guarda un cariño especial pero también al que espera derrotar para sumar tres puntos valiosos de cara a la liguilla. Creo que es un encuentro especial, un compañero, Juan Escobar, que le tengo mucho cariño. Respeto por lo que representó en su momento cuando estuvo acá en Cruz Azul, en su momento nuestro capitán. Así que respeto, admiración y más que eso al final de cuentas dentro del campo somos rivales. Obvio con todo el respeto nunca voy a tratar de las estimar a ningún compañero, por lo que será competir sanamente.